Tira en la cuenta de X o antes conocido como Twitter de Vicente Fox, esto solo a unos días o sea casi nada que Vicente Fox sacara otras docenas de descalificativos, esta vez cargados más hacia Samuel García y a su vez a su esposa, y es que se hizo muy viral este mensaje que hizo Vicente Fox en X, en donde le respondía a Pedro Ferriz hijo sobre una investigación que está haciendo contra Samuel García, sobre el lavado de dinero y vínculos familiares de Samuel García con el narco, y sobre el favoritismo de las supuestas exitosas empresas de Samuel García y de su esposa, pues Fox se refirió en este mensaje a la esposa de Samuel García llamándola dama de compañía, y claro esto no es nuevo para Vicente Fox este tipo de comentarios, pero esto se viralizó porque coincidió también este comentario de Fox el día 25 de noviembre o un día posterior, por lo que en Twitter se encendió, y pues bueno ahora han eliminado la cuenta del maestro político de Xochitl Galvez, y claro Vicente Fox está estupefacto sobre esto, y es obvio que le suspendieron o le cerraron la cuenta de Vicente Fox por varias denuncias contra sus numerosos posteos polémicos que ha hecho Vicente Fox, o sea el iniciador político de Xochitl Galvez, y Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el cierre de la cuenta de Twitter de Vicente Fox, y dijo que está mal, que está prohibido prohibir, que él mismo sufrió la censura en los tiempos del PRIAN, y que en su gobierno no hay censura, y claro usted me dirá, pero ya Fox se está pasando, se está pasando mucho de la raya con sus comentarios, ya Fox delira, ya alucina, y pues sí, pero la libertad de expresión es libertad de expresión, y se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, también hay que recordar cuántas veces no han insultado al presidente de México y a su esposa, y no por ello se mandó a silenciar a Lore de Mola, o a Broso, o a Larraki, por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video, gracias. Gracias. Gracias.